Bien, nosotros fuimos docentes durante un poco más de 10 años de una materia de diseño en el contexto de la Universidad Pública en la Facultad Nacional de La Plata. Esa materia se llama Diseño en Comunicación Visual 5, se llama 5 porque es una materia troncal y está en el último año, o sea, los chicos hacen taller de diseño de primero a quinto año. Nosotros nos tocaba el quinto año. Se llama A porque es una cátedra de varias otras, son cuatro cátedras selectivas. Y en ese quinto año es donde se desarrollan los proyectos de graduación o, como a otras personas les gusta llamarle, la tesis de grado. Esta materia se caracteriza además por atravesar o por formar parte de un momento muy especial en la vida de las personas con las que nos toca trabajar, porque por la exigencia propia de la materia, por el momento en el que se encuentra, por compartir con ellos un punto de inflexión en sus vidas, se establece muchas veces como la materia que se deja para el final de la cursada y muchas veces eso hace que articule la finalización de la materia también con la finalización de la carrera. Por lo tanto, el momento de la grabación o el momento del final del ciclo es un momento que nos toca atravesar y convivir con ellos. ¿Por qué creemos que hablar de esta materia y de la manera en que la concebimos tiene sentido en un evento de servicios? ¿Y por qué creemos que nos convocaron a hablar de esto? Bueno, tratamos de entenderlo con Martín mientras armábamos esta presentación y entendemos que tiene que ver con la manera en que concebimos esta materia. concebimos esta materia como el diseño de un servicio y lo concebimos así porque entendimos que operar en la materia como si fuera un servicio nos permitía operar sobre los vínculos, que fue lo que hizo distinta y diferencial a la concepción de esta materia. Lo hicimos y ahora vamos a presentar un poco el procedimiento o el proceso de trabajo concibiendo la materia en el framework del diseño centrado en personas. Bien, y vamos a empezar por el principio. Ortodoxias. Nosotros estábamos trabajando, como les contamos, en una universidad pública en el contexto de una carrera de grado donde las normas y las cosas aprendidas y preexistentes eran fuertes como cualquier institución o cualquier compañía, incluso en la que ustedes trabajen probablemente lo identifican, tienen códigos y normas preestablecidas que la caracterizan y que son fuertes y que muchas veces están muy arraigadas. En el caso de los espacios de formación, y considero, por haber tenido la experiencia de pasar por algunos, que no solo en los que son públicos, sino que también pasa en instituciones privadas, estos códigos y estas dinámicas son bastante estancas, o al menos no tienen la dinámica que sí tienen los contextos afuera, una dinámica vertiginosa y de cambio permanente, y sobre todo en disciplinas como las nuestras, que se exponen a una diversificación y una expansión muy grande. Entonces lo que nos pasaba es que identificábamos aún a nivel sensible y a nivel, si se quiere, intuitivo, que cuando recién arrancamos con esto, que aparte nosotros teníamos una experiencia muy cercana con lo que había sido nuestra propia formación universitaria, les estoy diciendo que empezamos hace 12 años atrás, identificábamos que existía al menos un gap o un espacio importante entre la capacitación que se estaba ofreciendo y la manera en que se estaba ofreciendo esa capacitación en los espacios académicos y los escenarios laborales inmediatos que nos estaban esperando afuera. Teníamos, como les decía, teníamos esta intuición, teníamos una materia que nos habían confiado, imagínense que éramos pequeños, y nos estaban confiando una materia que para nosotros había sido importante y que además entendíamos era totalmente importante en la vida universitaria de estas personas. Teníamos muchas ganas de hacer cosas, de hecho lo exploramos un par de años, lo veníamos haciendo, teníamos un programa en el que confiábamos y teníamos una voluntad y una actitud frente al acompañamiento muy particular. Pero nos dimos cuenta que no teníamos una estrategia de acompañamiento. Entonces decidimos, para establecer esta estrategia, convocar a los propios estudiantes. Fue así que hicimos, a partir de talleres participativos y de distintas herramientas, usamos encuestas, usamos entrevistas, después van a ver también que usamos retrospectivas. Convocamos estudiantes que se habían graduado recientemente o que habían pasado, hacía muy poquito por la experiencia de cursar la materia, y convocamos también aspirantes, es decir, chicos que estaban en años anteriores y que tenían intención de en algún momento cursar esta materia. Los convocamos porque queríamos saber de parte de ellos o de entender o identificar por parte de ellos qué es lo que estaba pasando y poder corroborar o no esto que nosotros estábamos sintiendo. Y nos encontramos básicamente con dos insights, aparte de un montón de información que nos ofrecieron. El primero, que era bastante triste o bastante doloroso para cualquier docente universitario, y era que los chicos sentían que las herramientas que se les estaban ofreciendo en ese contexto no les permitían estar a la altura de las circunstancias de aquello que los estaba esperando afuera. Y por otro lado, un insight no menos importante, que era que consideraban que los espacios de formación académica, estos espacios institucionalizados y formales, no eran los espacios para explorar realmente su potencial. Por lo tanto, con estos insights, con esta sapiencia que nos habían ofrecido ellos, más todas las cosas que intuíamos, y teniendo todo a disposición, porque más allá de todas las limitaciones que uno cree o puede creer que tiene en determinados contextos, todo lo que necesitábamos estaba a nuestra disposición. Teníamos a los actores, teníamos la confianza del director de la materia, teníamos el espacio, teníamos la posibilidad para generar las herramientas, definimos o encontramos o ahora también teníamos propósitos. Nuestros propósitos fueron achicar el gap entre esa capacitación, establecer un puente con ese escenario laboral, desafiar el formato de acompañamiento, porque también entendíamos que estos chicos los interpelaban cosas distintas que las que ofrecía la facultad, y darle a la materia una propuesta de valor significativa. Así, la materia dejó de ser el lugar donde los chicos hacían, llevaban adelante su proyecto de graduación, para ser un lugar donde se encontraban con su propio ser profesional, donde exploraban sus potenciales, identificaban sus destrezas y se convertían en la mejor versión de ellos a nivel profesional, perfilando ya su posicionamiento. Esto lo hicimos bajo dos premisas principales. Por un lado, como les contábamos, desafiar las ortodoxias del sistema, inspirando las decisiones en las necesidades concretas de los estudiantes, tratamos de tomar todo aquello que ellos valoraban del contexto y desechar en la medida de lo posible todo lo que no valoraban. Y por otro lado, decidimos adueñarnos, y esto no es menor, de los universos de consumo de ellos como una alternativa estratégica para integrar la materia a sus vidas. La materia debía ser un compañero más y debería acompañarlos en todo este proceso de puente entre este momento facultativo o universitario y su inicio en el universo laboral. Fue así que inauguramos una materia bimodal, casi que digo bipolar, perdón. Una materia bimodal. Hasta ese momento nosotros solo teníamos una materia que se constituía en un único eje, que era el eje de proyecto, que cualquiera que haya estudiado diseño tiene que ver con la manera clásica en que se concibe el diseño como oficio. Es una materia donde uno desarrollaba un proyecto a partir de un modelo operativo teniendo como foco lo instrumental, la ejecución. Nosotros incorporamos, además de este espacio que por supuesto se mantuvo y teníamos, incluso la mayoría de las personas escogía este eje, inauguramos también el eje de Discovery, teniendo características en común, en gran parte, pero enfocándose el eje de proyecto en el diseño instrumental y estratégico soportado por el research. Y en el caso de Discovery, el foco estaba en el research y el diseño estratégico soportado por el diseño instrumental, con programas diferenciales y cursadas diferenciales. Optamos también por llegar a ellos a partir del lenguaje. El lenguaje lo usamos muy a nuestro favor y a partir de determinadas narrativas nos acercamos a sus maneras de entender el mundo y a su cosmovisión. Trucos que teníamos incorporados desde nuestros trabajos, tratamos de llevarlo también a los espacios y al formato de los entregables. Entonces, incorporamos metodologías ágiles con procesos entregables de corto plazo y que les daban visibilidad total de lo que era su proceso de trabajo y como también ellos estaban atravesando un proceso de trabajo, así como nosotros diseñamos la materia con este framework del diseño centrado en personas, ellos también abordaban sus proyectos a partir de este framework. Y muchos de ellos no lo conocían, era la primera vez que se les presentaba. Por lo tanto, también nos servía para que fuese como una especie de GPS en el encuentro con este procedimiento. Otra cosa en la que focalizamos y fue importante para nosotros fue exponerlo y era una de las aptitudes a desarrollar. Cinco aptitudes eran las que creíamos ellos debían desarrollar. Por un lado, el autoconocimiento. Era la manera de ganar seguridad, de creer que podían encontrarse con ese sentir y ese yo profesional. Por otro lado, la autogestión y la autonomía. Eran chicos que venían de la mano. El formato de formación era llevarlos de la mano. Necesitábamos que ganen autonomía, que la iban a necesitar en muy poco tiempo. Por otro lado, necesitábamos que generen capacidad de conceptualización y capacidad instrumental, que son requisitos necesarios para cualquier diseñador. Y por último, y no menor, la capacidad para la transmisión de resultados, para la comunicación de resultados, que parece poco relevante, pero es sumamente relevante en cualquier escenario laboral. Y estos chicos no lo tenían incorporado porque nunca lo habían explorado. Eso nos llevó a crear o a pedirles exponerse a distintos formatos de integrable permanentemente donde se veían desafiándose a sí mismos y a su vez desafiando limitaciones técnicas. Otro de los desafíos que tuvimos que afrontar o de las relaciones sobre las que trabajábamos era la relación de ellos con el espacio físico, la relación de ellos con el aula. El aula dejó de ser el espacio físico para pasar a ser un espacio de encuentro que tenía un montón de formas. Inauguramos también campamentos virtuales y con este uso del lenguaje y de la retórica que les contábamos, lográbamos formar parte de la vida de ellos todo el tiempo. Teníamos grupos que... teníamos ocho meses para establecer esta conexión y ocho meses para que ellos logren establecer ese puente. Entonces no nos alcanzaba con tener un encuentro semanal. Necesitábamos formar parte importante y ser relevantes en la vida de ellos durante todos esos ocho meses. Por otro lado, bueno, estos campamentos tenían un formato virtual. También desafiamos nuestro rol como profesores. Nosotros dejamos de ser profesores. Inmediatamente entendimos que una materia no es el espacio físico, una materia no es la institución y una materia no son los profesores. Nos elegimos dejar de ser profesores para pasar a ser entrenadores o facilitadores del aprendizaje. Y en un proceso de aprendizaje conjunto los acompañábamos a ellos a aprender y aprendíamos todo el tiempo con ellos. Eso fue también nuestra principal fuente de motivación e inspiración durante todos esos años. Los hicimos explorar cualquier cantidad y diversidad de formatos en las clases. Todas estas son imágenes de clases donde ellos pasaban por múltiples formatos que después serían formatos a los que se vean expuestos en escenarios laborales. Y bien, ahora para pasar a la segunda parte de esto, quizás también de forma concluyente, una de las cosas que más importante nos parece contarles, y haciendo un esfuerzo grande por contar toda esta historia en 40 minutos, que para nosotros creo que es el desafío más grande, es que todo esto lo logramos por entender, o al menos lo visualizamos, por entender que el foco de nuestra estrategia en el abordaje de la materia tenía que estar puesto en el diseño de los vínculos, en el diseño de las relaciones. Y no solo de las relaciones de nosotros con ellos, sino también en las relaciones de ellos con ellos mismos, es decir, de ellos entre pares, porque esta materia ellos llevaban adelante proyectos que eran individuales, y sin embargo la colaboratividad era esencial para que esos proyectos crezcan y se nutran. La relación de ellos con la institución, o sea, necesitábamos que se amiguen con todo lo que estaba sucediendo en su contexto. La relación de ellos con el aula, con los artefactos didácticos que nosotros les estábamos poniendo a disposición. Para llegar a esa conclusión, nosotros tuvimos que atravesar una serie de reflexiones que vamos a compartir ahora con ustedes, y son breves. Lo primero es que entendimos que estábamos trabajando con un servicio y que los servicios eran sistemas vivos. Es decir, como sistemas vivos que operaban con personas, con espacios, con dinámicas muy particulares, donde nosotros jugábamos con dos factores que eran el corto plazo de relación con ellos y la transitoriedad de los grupos. Además de tenerlos un corto tiempo, al año siguiente teníamos un grupo totalmente distinto, totalmente heterogéneo, lleno de realidades que eran diferentes. Entonces entendimos prontamente que abordar un sistema vivo implicaba un abordaje líquido, un abordaje flexible, sensible permanentemente de la relectura, la reinterpretación y el poder operar a partir de esa relectura. Nosotros un poco queremos anclar en algunos casos que para nosotros fueron también inspiracionales, hay millones, pero cómo veíamos que estas cosas que hacíamos también veíamos que sucedían en el universo de las distintas industrias. Y así veíamos cómo servicios que crecían a pasos agigantados lo hacían a partir de esta relectura permanente de contexto y esa sensibilidad para leer la demanda y leer las expectativas y los requerimientos de sus usuarios. Algo acá que también exploramos de manera súper, ese smell of graduation nosotros lo volcamos a favor. Era una situación por la que seguramente muchos de nosotros pasamos, que es encontrarnos en un in-between entre dejar la academia y un poco de nostalgia alrededor de eso y también mucha incertidumbre acerca de lo que vendrá. Es un estado emocional de muchísima ansiedad, casi de pensar ya en la meta, que es los huevazos en la cabeza, y un poco no disfrutar del proceso del mientras tanto por esta ansiedad de un poco querer terminar y después mezclada con un poco de incertidumbre de no saber un poco dónde vamos a terminar operando. Lo que tiempo después descubrimos que es lo más maravilloso que nos puede haber pasado, pero en ese momento puede ser algo traumático o doloroso. Lo que sí nosotros hicimos fue considerar, censar esa emocionalidad, no asumirla, es decir, no suponerla, sino mapear si realmente eso acontecía en los diferentes grupos. Eso lo logramos a través de las técnicas que ya conocen y seguramente exploran en sus trabajos. Y fundamentalmente identificamos que sí, que pasaba y que un poco esto pasa en diferentes etapas de la vida. Acá vemos al Mark llorando ante la Tania, diciéndole, no sé, voy a extrañar todo esto, todo esto que es el secundario, lo voy a extrañar, no voy a poder seguir sin esto. Yo sin esto no sigo más. Del otro lado vemos a Joey dando el abrazo bromance más y conmovedor de cualquier serie en una mudanza. Hay diferentes estadios y diferentes etapas en nuestras vidas donde la emocionalidad es más cargada, es más densa. Y nosotros como diseñadores podemos volcar esa emocionalidad como sensibilidad a la hora de tomar decisiones de diseño. Por otro lado puede haber emocionalidades muy fuertes, circunstanciales. Bueno, acá está Bombita, antes de ser Bombita, pero dando ya una lección a la burocracia. Y ahí vemos a Claire tomando una decisión sobre su cuerpo que la va a transformar seguramente y si bien decidida, llena de incertidumbres también. Esta foto que vemos acá no es de ninguna serie, es de la ciudad de La Plata, de donde venimos, en el año 2013. De la noche a la mañana nos tapó el agua. 190.000 personas se encontraron tapadas de agua, perdiéndolo todo, no solamente bienes físicos, sino también vidas, compañeros, amigos, hijos. Esta persona acá está tratando de recuperar sus recuerdos. Me acuerdo esa mañana yo fui a acompañar a Bocha y a su mamá y a su hermana a recuperar cosas, restaurar otras. Era todo medio un desastre y en las calles había un silencio tan enorme, un silencio, chicos, tan enorme que no se podía creer. Y yo reflexionaba mientras. ¿Qué política pública atiende la emocionalidad a ese nivel y con esa sensibilidad en los planes de contingencia o planes de diseño y gestión de desastres? No lo sabíamos. El agua a nosotros nos agarró desprevenidos, lógicamente. Y muchas veces un poco la reflexión que hacemos es tengamos la posibilidad de activar ese sentido a través de la empatía, de detectar, de censar la emocionalidad de los interlocutores a la hora de tomar decisiones y ver cuál es el procedimiento que llevamos para transformarla en lineamientos accionables, en artefactos, en productos o servicios. Bueno, otro de los aprendizajes que tuvimos y que fue esencial para nosotros es entender a los servicios como sistemas donde se trazan conversaciones multidireccionales. Una de las cosas que identificó también a nuestra materia, un poco por necesidad, un poco por búsqueda, fue este cambio de paradigma en el que nosotros estábamos invitando a los estudiantes a ser co-constructores del carácter de la materia. Co-constructores de la materia. Sí, así como nosotros estábamos diciendo, bueno, ya no somos docentes, somos acá compañeros de aprendizaje, estábamos de esa forma invitándolos a construir lo que sería esta materia. Entonces, eso nos permitía varias cosas. También en esta intención multidireccional y en esta lectura de la flexibilidad o de utilidad que necesitábamos de las cosas, apareció la idea de entender cada ciclo de trabajo como un gran prototipo. Nosotros nos permitíamos entender cada año, cada ciclo lectivo como un gran prototipo del que teníamos mucho para aprender. Por supuesto, habíamos establecido las bases para asegurar una experiencia de aprendizaje óptima para ellos y una buena experiencia para nosotros porque cada año que diseñábamos la materia, diseñábamos también nuestra propia experiencia porque la vivíamos junto con ellos. Pero eso nos sirvió muchísimo entender esa posibilidad de construir juntos, de que construir juntos iba a hacer a esto mucho más grande. Vemos como muchas marcas, nosotros acá elegimos el caso de Lash, pero hay muchas marcas que entienden muy claro cómo conectar o cómo construir a través y incluyendo a sus propios usuarios. Cómo interpelan a sus usuarios a partir de sus deseos, a partir de sus emociones, cómo incluso los interpelan a partir de las causas o de los valores que enaltecen. De alguna forma, un usuario que conecta con vos a ese nivel, una persona que logra conectar con lo que vos le estás proponiendo a ese nivel, no se convierte solo en usuario, solo en cliente, sino que se convierte en fan de lo que haces. Y ese fan lo que hace es construir junto con vos esa experiencia, elevar, en este caso, la marca. Algo que también nos ayudó muchísimo y seguramente los que trabajan en esto también lo conocen, es el poder simbólico que tiene construir marca. Construir marca es construir algo más grande que nosotros mismos, más grande que los equipos, más grande que los talentos. Es algo cross. Nosotros nos inspiramos mucho en un entendimiento de la materia haciendo un paralelismo permanente con diferentes industrias. Y le dimos a la materia carácter de marca. Obviamente, desde un nivel muy modesto, si se quiere, pero la construcción simbólica que tenía la marca hacía que la materia, perdón, hacía que la marca sea percibida como una entidad muy poderosa en el contexto de la facultad, que era un contexto conocido y un contexto medido. Ella es Frankie Radford, que gracias a Sophie, que está ahí, hola Sophie, una alumna nuestra del año pasado y a la gestión de los profes. La pudimos conocer personalmente el año pasado. Frankie, seguramente cuando empezó toda esta movida de Design Kids, ¿quién conoce de Design Kids? Levante la mano. Está buenísimo. El entendimiento que tiene del diseño es más del palo de la dirección de arte, de publicidad, el diseño más relacionado al oficio de diseño gráfico. Pero fundamentalmente, Frankie, que es australiana, en un momento decidió ponerse como objetivo hacer menos dolorosa la entrada al mundo laboral. Se propuso solamente eso. Hoy de Design Kids, está en un montón, bueno, ahí dice 33 países y tiene una comunidad enorme. Frankie en su momento estuvo motivada por una necesidad y una motivación personal. Después empezó a recorrer todos los lugares y empezó a ser casi marca personal sin quererlo. Es decir, escribía un blog, había disponibilizado un website donde los diseñadores ponían a la venta sus artworks, sus trabajos, y se empezaba a generar tráfico. Desde que ella decide dar entidad de marca a Design Kids, diversificó un montón la oferta. La oferta que son la posibilidad de contactos, de vínculos entre comunidades. Generó algo más grande que ella misma. No solamente porque incluyó más staff, más personas y cruzó diferentes lugares del mundo, sino también porque empieza a crear un poderío simbólico que es el propio de las marcas. Y esto para crear comunidad es un beneficio enorme. Otra cosa que también, y esto seguramente los que trabajan en diseño de servicios lo conocen, es cuando algo se desajusta, el servicio se desvanece. No se desvanece en el sentido de desaparecer, pero sí genera la clásica fricción que genera los servicios con los consumidores. Hoy seguramente escucharon, y ustedes mismos son consumidores o clientes y son mega exigentes. Son mega exigentes y así también estamos en nuestros trabajos cuando tenemos que diseñar artefactos o soluciones donde están todo el tiempo con una vara muy alta. Los consumidores están con una vara muy alta. Estas premisas de convergencia, convivencia y alineación fueron ciertas premisas que tuvimos nosotros de manera tácita para decir, bueno, si yo voy de mal humor a una clase, ¿qué me ha pasado? Mi servicio se estropeaba, se estropeaba, faltaba alineación. Lo que en marketing se conoce como alignment en las marcas, es decir, esta capacidad que tienen que tener las marcas de lograr coherencia en el discurso y en el delivery de valor, también aplica al diseño de servicios y es una de las credenciales básicas para crear valor y credibilidad en el diseño de solución. No me voy a detener en esto porque es algo muy conocido, pero sí, hay muchas marcas que a lo largo de la historia fueron construyendo y reconfigurando su propuesta de valor, siempre llevando como estandarte la relación o el vínculo con sus consumidores. Esto es algo que para nosotros fue en cierta manera un escenario de inspiración también en ese cross-industry que hacíamos. Algo que acá lo dejamos un poco aparte es hablar del diseño de lo inesperado en el contexto de nuestro humilde lugar que fue entender una materia como un servicio. El diseño del inesperado nosotros lo vinculamos particularmente acá con la exploración de cierta arista del deleite. Nosotros estamos habituados y estamos entrenados para identificar dolores, puntos de fricción pero también áreas de oportunidad donde si algo funciona bien o de manera regularmente bien o normal podemos hacerlo todavía más increíble. Eso es explotar el factor de deleite. Seguramente los que trabajan con Minimum Awesome Products o algo así ya lo conocen porque se esmera muchísimo en encontrarle una vuelta creativa a las propuestas que tienen y nosotros un poco también lo hicimos. algo que en el contexto inmediato a veces y a veces en el macro contexto porque las unis públicas nunca cursé en una unis privada por lo tanto no sé cuánto afecta pero en las unis públicas sí afecta mucho el macro contexto afecta muchísimo el clima la atención que tenemos en las cosas y las situaciones y no hablo de acá de carencias de infraestructura sino una cuestión también de censar esta realidad o este estado emocional que tenemos cuando vamos a cursar. Hubo años donde nosotros chicos apoyábamos legítimamente los paros o los reclamos de gremios docentes y demás y siempre teníamos una política que es que bueno lo apoyábamos de manera activa pero qué pasa íbamos a la facultad y no nos sentíamos del todo cómodos con eso una vez decidimos explorar un vivo de facebook que lo hicimos para probar cómo salía y pasamos yo no sé si alguno de ellos acá cinco horas en vivo sin parar interactuando con alumnos y eso fue mágico porque a nosotros nos hizo estar ahí con ellos hablando de diseño ni siquiera se hablaba de los proyectos concretos sino que ya había un momento donde se hacía de noche y te ponías a filosofar directamente de y viste esta marca lo que hace así no sé acá agarrábamos un libro tipo de qué me está preguntando no sé bueno a ver busquemos en el libro cómo era el nombre desentregable en qué consistía bien porque no lo recuerdo y se generaba algo súper hermoso nosotros ese momento de adversidad en lugar de poner un flyer de paro general lo volcamos a nuestro favor al servicio de esta relación estábamos de paro pero estábamos trabajando todos con un objetivo común esto es súper fotográfico pero es súper incómodo yo lo tengo que decir desde mi lugar esto es súper incómodo no teníamos la compu no podíamos colgar no se podía hacer prácticamente nada pero sí bueno hacía mucho frío y había algunos mates muy ricos otra cosa que sí nosotros nosotros sabemos que explotar el factor de deleite puede ser una premisa que cruce todas las soluciones es decir donde yo paro el diseño de mi propuesta a partir del deleite yo lo puedo hacer cross puedo elegir donde acentuarlo puedo elegir de qué manera en qué artefactos o en qué vínculos nosotros acá elegimos un poco explorarlo a partir de efectos inesperados habíamos mapeado que nuestros chicos sentían que era un gran desorden ir a cursar no sé las fechas se cambian la fecha de los entregables ustedes encima nos ponen un montón de entregables que son todos medio al trote nosotros necesitamos una manera de tener un GPS a principio de año disponíamos estas hojas de ruta donde estaban los nombres de los desafíos las fechas de entrega algo súper bonito pero igual es como ok la facultad las fechas de entrega los plazos bueno ok y algo que sí empezaba a pasar es que nosotros teníamos ciertas cartas bajo bajo la manga sabíamos que los chicos cuando cuando son jóvenes ya cuando llegas a los 30 no podés al menos yo no puedo vivir de noche las entregas eran a la noche eran a las 12 de la noche 23.59 y a veces compartiendo mensajes de este tipo tenés un plazo de entrega hasta las 5 am era como wow las 5 am era como wow esto es un montón y eran 5 horas más a la madrugada no era muy cómodo y por otro lado también sí aparecían promociones particulares en modo cápsula de comunicaciones venite a la clase este jueves que hoy va a ser distinto o vamos a tener un invitado externo o vamos a performar algo distinto y venite solamente a escuchar no traigas nada porque no lo vamos a usar nos vamos a inspirar algo que hacíamos también son desafíos grupales las nuestra materia tenía teníamos la decisión ensayamos hacer las tesis colaborativas un año no nos funcionó del todo o al menos no generó un diferencial demasiado importante entonces los proyectos de graduación eran individuales esa individualidad hace asumir que en quinto año los chicos se conocen entre todos pues no era así venían de diferentes cátedras había mucha migración interna y generábamos desafíos clave en este caso las comisiones tenían que generar un tagline de comisión y representarlo con una foto era un juego pero la excusa fundamentalmente era juntarse y juntarlos ahí los chicos después agradecían que esto había pasado porque se juntaban a hacer co-working en sus casas y vivían juntos prácticamente todo el tiempo con sus proyectos individuales las mid-seasons nosotros también las capitalizamos un montón eran mensajes de decir ¡fuah! esto fue un montón llegamos hasta acá esto ya es muchísimo porque en ese momento de las mid-seasons convergían también los entregables de mayor peso las partes de análisis de diagnóstico de mapeo general de experiencias para los chicos que estaban en Discovery y demás y ese era un montón y lo volcábamos a nuestro favor estos eran los fines de año que esta foto a mí me gusta mucho porque está todo el mundo feliz pero fundamentalmente me gusta mucho porque ese día era el cierre de cursada y el día donde decíamos las calificaciones y les aseguro que nadie estaba ahí para escuchar su nota todo el mundo estaba ahí feliz era como ¿vieron esos partidos de tenis que duran 17 horas seguidas y los jugadores terminan como ¡guau! esto salió bueno estaban así los chicos estaban muy tranquilos y súper felices de haberlo dado todo un año un año completo y eso para nosotros era era bastante bastante hermoso y lo celebrábamos algo que sí aprendimos explotando el deleite en servicios relacionales donde nosotros mismos podemos ser parte del servicio que diseñamos es a celebrar los logros y no solamente a fin de año algo que sí también el deleite puede explotar es estar ahí para aumentar la experiencia no solamente haciendo cosas entretenidas o lúdicas o simpáticas diseñando un mensaje de aliento en el contexto de un producto digital o en un flyer de Facebook sino también estar ahí cuando los interlocutores saben que quizá necesitan algo que no pueden divisar nosotros nosotros ya habíamos detectado que con el grupo entero que los chicos valoraban un montón ser escuchados en el contexto de la academia cuando el humor o el clima de las clases se ponía medio tenso nosotros divisábamos este termómetro emocional se está como estropeando frenábamos el balón y hacíamos retrospectivas masivas a mí me hubiese encantado pasar por esto cuando yo cursaba porque no saben nosotros decíamos las retros no sé si van a dar los chicos tenían un montón de cosas para decir todos tenemos un montón de cosas para decir cuando vamos a una retrospectiva o no es así les pasa las retrospectivas sanan el alma bueno los chicos no conocían que era la ceremonia de retrospectiva además lo que estaba bueno es que la hacían y también se llevaban el método para hacerlo en otras cosas en sus trabajos o en sus agencias o en lo que sea esto funcionaba un montón y tenían un montón de cosas para decir algunas super lúdicas como bueno digo cualquier cosa y está bien y otras que generaban mucho valor y nos inspiraban para el rediseño de la materia el año siguiente algo que sí vamos a terminar haciendo es van a encontrar que estos lineamientos están como los mandamientos y en realidad son cosas que aprendimos nosotros que las venimos a compartir acá porque quizás a ustedes también les sirva y es medio un repaso de lo que vimos algo que sí a través de esta materia nosotros tuvimos la intención de lograr es activar en los chicos un nuevo mindset es decir los proyectos eran una total excusa si bien todo el tiempo de lo único que hablábamos era de la salud de los proyectos porque atendiendo la salud de los proyectos nosotros en realidad estábamos poniendo a prueba sus habilidades de cualquier manera nosotros a tener esta intención tuvimos un montón de conversaciones de donde los chicos empezaron a dimensionar el poder que tenían para ingerir en espacios múltiples diversos en espacios colaborativos saber que no eran suficientes todo el tiempo nos decían yo no soy suficiente yo me encuentro haciendo cosas que no son para mí ok y esto es un gran ensayo vos afuera lo vas a hacer con un montón de gente genial que viene de otro palo y te va a salir súper bien y eso era hermoso de ver hoy muchos chicos están acá mantienen ese interés otros organizan este evento otros dan unas charlas acá geniales otros van a ir a la Interaction Latinoamérica a hacer cosas increíbles y eso es un montón y nosotros acá lo que tratamos de ser en la experiencia de ellos fue un accidente pero un accidente feliz un accidente donde inspirarlos y saber que ocho meses de contacto no son suficientes y que solamente si les quedó la curiosidad para empezar a andar su camino profesional de manera guerrida eso ya era un montón ahora vamos a repasar esto de manera bastante veloz bueno un poquito cosas que creemos que aprendimos nosotros que podrían serles útiles en los escenarios en los que inciden por un lado como decíamos definir y compartir un objetivo auténtico en el que realmente creas y que compartas con otros con altos estándares es decir a ustedes a veces les puede tocar trabajar para instituciones para compañías para proyectos que les imponen un objetivo ese objetivo es claro uno lo tiene que lo tiene que seguir lo tiene que respetar nosotros incluso sabíamos que trabajábamos en un terreno donde algunas cosas debían suceder si trabajábamos en un terreno en el que confluían tres grandes cosas confluían los intereses de nuestros usuarios que eran estos estudiantes que tenían expectativas ganas de hacer cosas una cosmovisión completamente distinta que la que teníamos las que venían teniendo al menos sus docentes convivía eso con otro escenario importante que era el contexto ese escenario laboral que los esperaba afuera que era vertiginoso competitivo super demandante de un montón de habilidades y por otro lado convivía como tercer variable y tercer elemento lo institucional es decir una carga curricular una materia una asignatura que tenía un programa y que nosotros como docentes universitarios tampoco podíamos desentender sabíamos que solo en la confluencia de esos tres elementos de esas tres variables era el terreno donde podíamos operar si nos quedábamos con los objetivos institucionales o con los objetivos que se nos proponían hubiese sido insuficiente para nosotros siempre hay que encontrar objetivos propios objetivos auténticos que te motiven que te mantengan alerta que te mantengan emocionado con lo que estás haciendo manija como están ustedes con este evento Otra de las cosas que sí nosotros desafiamos es ¿ustedes conocen ortodoxias? ¿las practican? En realidad IDEO provee dentro de su toolkit un montón de conceptos algunos es al momento de idear propuestas alternativas en jornadas de ideación o perfilar soluciones conocer las ortodoxias del sistema de rubro o sector donde estén trabajando listarlas y ver qué cosas se intensifican qué cosas se desafían qué cosas se cambian para transgredir no solamente para hacerse el creativo sino para ser más consecuente con las necesidades de negocio o de usuarios que estamos tratando de cubrir atender el diseño de servicios identificando las ortodoxias de los sistemas para nosotros fue alta bomba estuvo bueno Bueno como también decíamos antes los servicios son sistemas vivos donde las reglas de juego pueden cambiar de forma frecuente como les contamos a nosotros nos cambiaban permanentemente la transitoriedad de los grupos y la diversidad de realidades a la que afrontábamos año tras año era completamente diversa entonces no nos quedaba otra que un abordaje líquido un abordaje flexible dúctil y con una gran sensibilidad de lectura contextual que nos permita leer releer y operar en función de esa lectura en tiempo real Bueno algo que también y yo conozco a varios que están acá hoy que son amantes de benchmarking les gusta mucho hacer benchmarking y les gusta hacer un benchmarking súper permisivo es decir terminan mirando cualquier cosa y eso les inspira un montón las decisiones los benchmarkings súper permeables a partir de diferentes disparadores pueden llevarlos a ustedes a meterse en un camino de cross industry donde encontrar inspiración de industrias donde no necesariamente ustedes trabajan para las que no necesariamente ustedes diseñan para las que sienten quizás que quedan demasiado grandes o demasiado lejanas o ajenas por lo cultural o por lo que sea en general cualquier espacio de benchmarking que sea súper permeable y permisivo puede significar un gran escenario de inspiración a la hora de tomar decisiones Bueno otra de las herramientas súper valiosas que tuvimos fue valernos del lenguaje y la narrativa para caracterizar el servicio en nuestro caso nuestra materia eso lo usamos siempre como una llave a la conexión al encuentro fue el lugar de encuentro por excelencia para interpelar a nuestros interlocutores Bueno esto es lo que hoy estuvimos viendo nosotros sabemos que muchas veces en los escenarios donde trabajamos somos parte de algo súper grande que incluso involucra diferentes agencias diferentes empresas diferentes sombreros y donde nosotros operamos en una parte del servicio a veces tenemos la posibilidad de mapearlo entero de proponer de manera total pero algo que sí está bueno es tener esa sensibilidad de involucrarse en el proyecto o en el desafío tener esa sensibilidad de decir ok yo estoy siendo parte de algo más grande y este algo más grande tengo la curiosidad de conocerlo de entenderlo y también de marcar o identificar aquellos desajustes posibles que puedan llegar a tener los sistemas los servicios entendidos como sistemas vivos para yo poder al menos levantarlo o proponer alrededor de eso o sea conocer siempre o tener la curiosidad de tratar de entender la lógica de los sistemas donde operamos diseñar lo inesperado que tiene que ver con lo último que veíamos apoyarnos en el deleite celebrar los logros no sólo para que salga en esos momentos donde queremos celebrar o donde queremos festejar algo sino también para quebrar la monot... la monot... sí lo monótono que puede resultar un servicio o lo monótono que puede resultar en realidad cualquier cosa el contrapunto el establecer un ritmo en algo que tiene un plazo medio o un plazo largo es indispensable para establecer una conexión de largo plazo sí diseñar lo inesperado ahí ponemos marketing no suel nosotros nos inspiramos mucho en las estrategias BTL de marketing son estrategias súper creativas o bueno volcadas a favor de un propósito que se ha inspirado en personas puede llegar a ser muy recordable nosotros en nuestro trabajo de la noche a la mañana estábamos cantándole el feliz cumpleaños alrededor de una torta enorme a una herramienta digital o sea nada que ver ¿qué hacíamos? ¿qué haces señora? ¿qué hacen? vayan a trabajar vuelvan al trabajo también así cuando por Amazon compras un auto hubo hubo un lanzamiento donde Amazon mandaba los autos en cajas de Amazon entonces vos habías comprado un auto por Amazon y te llegaba en la caja de cartón de Amazon eran cosas increíbles que seguramente impactaban en la memorabilidad o recordación de la experiencia bueno esto parece ahí una una máxima pero realmente así lo sentimos claramente uno debe operar sobre el dolor identificar esos dolores esas fricciones que tiene todo servicio operar para revertirlas pero tan importante como operar sobre el dolor fue para nosotros operar sobre el deleite para lograr una experiencia aumentada una experiencia diferencial que realmente sea significativa en la vida de las personas para las que trabajábamos y bueno esto es un poco lo que estuvimos hablando y por algo incluso nos encontraremos todos acá hoy festejando la primavera en este escenario hermoso no todo mi hermoso quedó hermoso así que el involucramiento nos parece bueno parte de la vez cuando yo siento que no estoy involucrado que no estoy interesado con las cosas que hago con el tiempo que dedico toda mi vida cuando salgo de mi casa es porque es momento de cambiar las cosas o al menos reflexionar alrededor de eso estar acá y ahora en lo que estoy haciendo sentir que puedo ser significante para eso que estoy haciendo que puedo operar realmente como un agente de cambio en el contexto en el que esté es un momento a mí me pasa cotidianamente de escuchar a la gente quejarse no digo que no haya cosas por las cuales quejarse probablemente sí hay muchas pero me pasa básicamente en escenarios donde la queja está está puesta desde el lugar como si yo fuese un tercero como si estuviese enajenado de lo que está pasando no, este lugar de trabajo es un desastre no, este proyecto es un desastre pero no lo estás haciendo también vos sí, pero esa capacidad de alejarme de donde estoy y tener una lectura casi como si no fuera parte hay que romper con eso hay que apropiarse de las cosas y creer que tenemos la fortaleza para nosotros mismos efectuar cambios significativos bueno, déjalo ahí déjalo ahí ya estamos ya lo adelantamos esos rostros queremos terminar contándoles algo que para nosotros es súper importante y tiene que ver con ese título que aparecía antes que es esto del poder de la singularidad o el poder de la individualidad es muy común escucharnos hablar y nos van a escuchar a nosotros porque somos súper pro equipo hablar de la fuerza de los equipos de la importancia de generar equipos que traccionen cosas equipos que vayan para adelante pero nosotros creemos también que es muy importante valorar las individualidades nosotros tuvimos la gran oportunidad porque algo que no les contamos es que cuando empezamos con esta materia teníamos unos 20 a 25 alumnos y el último año que dictamos esta materia que fue en 2018 teníamos 130 alumnos entonces eso nos obligó un poco a conformar equipo y tuvimos la gran oportunidad de hacerlo y de poder pensar y de poder entender cómo queríamos conformar esos equipos y en la conformación de esos equipos fue sustancial el poder de la singularidad o sea cada una de estas personas que nos acompañó en todos estos años era súper particular tenía era un conjunto de superpoderes cada uno de ellos con algo para ofrecer algo bien distinto algo que lo caracterizaba estaban totalmente emocionados estaban comprometidos con lo que hacían y estaban desde ese lugar dispuestos a desafiar con nosotros lo que se presente eso creemos nosotros que tiene que ver con haber identificado con identificar en algún momento de nuestra formación el autoconocimiento es decir en algún momento practicarlo y identificar cuáles son mis fortalezas qué tengo yo bueno para dar qué puedo ofrecer encontrarlo y trabajar y operar sobre ellas para desarrollarlas no solamente se vuelve significativo para mí y me da seguridad en mi posicionamiento profesional sino que es completamente significativo para la conformación de equipos es súper nutritivo contar con individualidades que estén seguras confiadas y reconozcan sus destrezas y reconozcan también sus individualidades pues la única forma de conformar equipos diferenciales con animados y seguros de afrontar desafíos bueno y ahora vamos a hacer un ejercicio hoy es la mañana de los ejercicios porque hay que despertarse tíos bueno y después de comer también les recomiendo un ejercicio porque eso va a ser muy terrible bueno todos tienen paper fingers ¿verdad? son paper fingers porque macrices si no sería phone fingers pero son de papel bueno si ponen los dedos bien acá quedan rígidos bueno pero esto es muy fotográfico tíos pero todavía no escuchen van a recibir una tiza ¿tienen una tiza todos? bien pues qué divertido no nosotros no no tenemos una tiza una tiza por favor una tiza gracias Tommy media tiza gracias escuchen les vamos a dar ¿venimos bien de tiempo o no? no 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 por favor por favor pues madre mía bueno vamos a esta es la consigna identifiquen su superpoder es decir es decir acudan a la memoria y a verse a ustedes en los contextos de trabajo o quizás de estudio o quizás vienen recién de un viaje largo que se fueron con amigos y dicen yo acá les salvé las papas o sea yo acá performé bien esta fue mi noche traten de acudir a escenarios fundamentalmente profesionales si pueden o educativos donde ustedes piensen en un escenario donde donde los felicitaron por algo donde se sintieron cómodos a veces no es necesario esperar el reconocimiento a veces es necesario sentir mucha satisfacción viste cuando estuviste dándolo todo de una jornada laboral y salís como inspirado escuchando la mejor música bien arriba y llegás a tu casa y te dicen ¿qué te pasa? bueno porque performaste bien traten de identificar un superpoder ¿lo tienen? ¿todos lo tienen? ¿les doy unos ejemplos? bueno vamos a ver un listado de palabras por ejemplo puede ser que ustedes se sientan muy cómodos en el caos que sean esas personas que donde encuentran caos saben hacer orden saben poner los patitos en fila ¿sí? les gusta el momento cero de los proyectos y saben que son buenos en eso que les den cualquier caos que ustedes lo resuelven lo acomodan lo ordenan y dejan las cosas sentadas para que alguien opere sobre ellos gran superpoder si lo tienen puede ser un ejemplo otro ejemplo puede ser son buenos comunicando resultados vos dame lo que sea que tengas para vender yo te lo vendo olvídate olvídate que no hay manera de que yo no te pueda hacer entrar esto si tienen eso gran superpoder y bueno así cada uno de ustedes los invitamos a identificar en ustedes aquello que creen que puede ser especial puede ser que todavía no lo hayan explorado lo suficiente puede ser que no lo hayan desarrollado lo suficiente pero si lo tienen ahí lo ven aunque sea verde anótenlo anótenselo ahí y van a trabajar y vamos a trabajar en eso traten de transformarlo en una cualidad ser manija es una gran cualidad por ejemplo seguramente quizás muchos ponen manija pero traten de transformarlo en una cualidad todos hacen el ejercicio cámaras también todos hacen el ejercicio en esta sala organizadores también vamos un minuto piénsenlo y escríbanlo últimos 15 segundos time out bueno todos tienen estamos estamos bueno ahora yo voy a dejar el el mic porque también quiero ser parte de esto y a la cuenta de tres pónganse ahora sí los fingers a ver que bien les quedan increíble increíble bueno a la cuenta yo no los voy a hacer parar pero tienen que gritar porque si no esto no funciona Luciana Pacheco bien bueno vale gritan su superpoder Pochi uno dos tres otra vez tíos uno dos tres yo escucho Karina bueno no 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 funcionó no se entendió 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 y está súper bien está súper bien que no se entienda está súper bien que no se entienda porque todos tenemos algo para atraer distinto a los equipos de trabajo está súper bien dedicarse a uno mismo para identificar eso es un montón a veces uno tiene muchas nubes negras en el trabajo en las relaciones y demás pero dice ok ¿en qué demonios soy bueno? está bien no saberlo también dedíquense a identificarlo denlo todo júntense con gente que los inspire los amigos inspiran muchísimo y no solamente porque estén trabajando acá o allá sino por las sugerencias los consejos es un montón nosotros les deseamos una jornada increíble es un lujo para nosotros estar acá hoy porque es un montón y esperemos disfruten esto porque está súper encendido y súper cargado así que gracias por escucharnos nos vemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.